Para ser un traficante se necesitan agallas Y para portar la playera se necesitan de ganas Las tallas ya las tenemos, cuernos y lanzagranadas Pecheras, cuernos cortitos y ropa camón Flagiada con cargadores repletos y camionetas Blindadas, los quemacocos blindados En caso de alguna falla Y jalele, jalele, jalele gatillo compa Con los alameños de la tierra Dice que Barack Obama quiere acabar con el narco y Felipe Calderón Le quiere seguir los pasos y hasta legalización Es lo que pide el Senado Andamos entre la muerte pero eso no nos importa Estos cuernos que traemos pueden trozar a los contras Un saludo para todos Nos vemos allá en la gloria Música 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 Música